Me dediqué el día de ayer a hacer el trasleiro, o sea, pasarlo de como está en el hebreo al español y por eso van a encontrar una pequeña diferencia. Lucas 3, 7 al 17 dice así Por lo tanto, Yohanan decía a las multitudes que venían a ser sumergidas por él Ustedes son víboras ¿Quién les advirtió de escapar del castigo inminente? Si en verdad se han vuelto de sus pecados, es decir, Techuabá produzcan fruto que lo demuestren y no comiencen a decirse a sí mismos Jabaraján es nuestro padre porque les digo que Yahweh puede levantar hijos a Jabaraján aún de estas piedras El hacha ya está puesta junto a la raíz de los árboles Lista para golpear Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y echado al fuego Las multitudes le preguntaban a Yohanan Entonces, ¿qué podremos hacer? Él respondió El que tenga dos abrigos debe compartir con alguien que no tenga ninguno Y el que tenga comida debe hacer lo mismo Cobradores de impuestos también vinieron a él a ser sumergidos Y ellos preguntaban Moré, ¿qué debemos hacer? Él les dijo No cobren más de lo que el gobierno exige Algunos soldados le preguntaron ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¡Gracias! 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 Dios les dijo, no intimiden a nadie, no acusen falsamente a la gente y queden satisfechos con su paga el pueblo estaba en un gran estado de expectación todos estaban perplejos pensando que quizás el mismo Yohanan podría ser el Mesías así que Yohanan les respondió a todos yo los sumerjo en agua, pero aquel que está viniendo es más poderoso que yo a quien yo no soy digno de desatar sus sandalias y los sumergirá en el brujaco de ellos y en fuego y ya tiene en su mano la horquilla y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero pero quemará la paja en el fuego que nunca se apaga COVID-19, el vendaval que separó la semilla mala de la buena comencemos con esta imagen había una expectativa profunda, profunda hace dos mil años entre el pueblo de Israel quien ya tenía varios siglos que se había asentado después de la diáspora en especial de todo el remanente que había regresado siglos atrás desde Babilonia y de la gran Siria ahora había una enorme expectativa cerca de la promesa de la aparición del Mesías inclusive se dice que muchos sacerdotes en Israel y sobre todo de la casta de los príncipes guardaban a sus hijas vírgenes hasta los 40 años esperando que una de sus hijas llegase a ser la bienaventurada para que viniese el Mesías anhelado esa era la expectativa que había en todo Israel acerca de la aparición del Mesías por cuestiones religiosas se pensaba que el Mesías debería de nacer en Jerusalén y por eso que la casta de los príncipes y sacerdotal ellos tenían sus propias conjeturas acerca de que el Mesías debería de venir en una de las clases alta pero como sabemos la historia eso no sucedió así pero lo que quiero llegar es en ese momento como había esa expectativa de la aparición del Mesías cualquier predicador profeta que se levantase en esos momentos automáticamente llamaba la atención del pueblo judío así que apareció un personaje extraño como ustedes están viendo aquí en la imagen una idea este predicador, este famoso persona que pertenecía a uno de los grupos conocidos en aquel entonces mesiánico eran los decumbrán o los celotes se les conocía altamente como mesiánico porque ellos tenían la total y absoluta confianza de que el Mesías estaba a punto de aparecer y que debía de llenar ciertos requisitos proféticos este grupo que se había separado de los dos grupos religiosos populares de aquel entonces porque ellos consideraban que estos dos grupos se habían desviado del objetivo principal del cumplimiento de la profecía apocalíptica por eso que también a los celotes se les llama como los apocalípticos de la época de Jesús de hecho, ellos se habían apartado de los fariseos porque consideraban que los fariseos se habían vuelto excesivamente religiosos y ya más interesados en sus conceptos religiosos que en el cumplimiento de la profecía también ellos se habían separado rotundamente del grupo de los saduceos porque este grupo se había desviado total y absolutamente de los principios de las sagradas escrituras inclusive hasta estaban negando la resurrección de los martos así es que este grupo decidió irse aislarse completamente y esperar ellos a la expectativa el cumplimiento de la profecía y se fueron a esa parte cercana al río Jordán y pegado a donde inicia el mar muerto conocido como Qumran y allí se cree y hay ciertas evidencias contundentes de hecho, cuando llevo los grupos como este que vamos a llevar en la semana de Tenskide la tercera semana de noviembre a Israel en el documental que se les permite de Qumran ahí en una forma relámpago se anuncia que Juan el Bautista pasó por ahí era uno de ellos este personaje extraordinario hijo de un sacerdote o sea que venía de la casta sacerdotal también Juan el Bautista su mensaje era eminentemente fuerte y poderoso impactante algunos dicen que de acuerdo a lo que leemos tanto en Lucas como Mateo la historia dice que cuando Juan comenzaba a predicar la gente sentía un quebrantamiento profundo de aquella palabra superungida que tenía este hombre tal como leímos en Lucas la gente pegaba grito pero gritando le decía Juan ¡Gracias! 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 ¿Qué debemos hacer? cuando escuchaban ese mensaje de confrontación que si bien es cierto tampoco era un mensaje suave era un mensaje duro, fuerte generación de víboras quienes enseñó a huir de la ira venidera el hacha está puesta árbol que no da fruto esa parte no impacta recuerdo que allá entre 2014-2013 escuché un personaje que era un muchacho tremendo pero tremendo predicador tremendo con una labia extraordinaria pero de momento me di cuenta que en las grandes campañas de este muchacho grandes campañas grandes no se convertía ni en alma y cuando yo escuché eso dije Santo Dios aquí algo no está bien porque la Biblia dice que árbol que no da fruto en el lebreo es mucho más duro todavía en el rabinato dice es árbol maldito Juan dice el hacha está puesta a la raíz de los árboles árbol que no da fruto será cortado y lanzado en el fuego que nunca se apaga mientras Juan estaba diciendo esto había una aglomeración en ese momento todos los años llevo a nuestro grupo peregrino exactamente a ese lugar donde específicamente ahí no pasaron cosas accidentales en ese mismo lugar donde estaba Juan Josué había entrado unos tres mil años atrás o mil años o no perdón unos dos mil años atrás o mil años atrás tal vez había entrada con el pueblo de Israel y allí los sacerdotes cuando se pusieron tocaron las aguas del río Jordán el río se paralizó en ese mismo lugar Juan estaba predicando ese mensaje contundente a las multitudes era la costumbre entre el judaísmo que hasta hoy en día se practica en el judaísmo el asunto de pasar a las aguas sumergirse en las aguas como símbolo de arrepentimiento ellos tenían en la mente aquel pasaje de la Biblia que dice y lanzaré vuestros pecados a los profundos de la mar y nunca más me acordaré de ello el agua era símbolo de limpieza es por eso que habían que sumergirse totalmente en el agua como señal de limpieza para poder entrar al templo ese era el mensaje que estaba llevando Juan al llevarlos a la orilla del río a sumergirse en el agua a decirle que simplemente no era simplemente sumergirse sino mostrar un auténtico y legítimo arrepentimiento en ese momento Juan aquella multitud expectativa por ese mensaje fuertísimo impactante se le acerca un grupo de religiosos enviado por la casta sacerdotal desde Jerusalén ese grupo de religiosos enviados y limpieron en esa que se yo multitud tal vez 500 o tal vez más personas y le dicen Yohanan eres tú el Mesías esperado por nosotros o debemos esperar a otro más y en ese momento Yohanan no te sé por eso utilicé la lectura directamente del hebreo que le dije pasé todo el día para pasarla no te sé la expresión que utilizó Juan impresionante dice Juan ese que viene da a entender ese como va diciendo ese o a quien entre nosotros está ese personaje del cual yo no soy digno ni siquiera inclinado para desatar la correa de sus sandalias yo les bautizo en arrepentimiento es muy importante el énfasis que hace Juan porque igual que había grupos religiosos polémicos en aquel momento también los existe dentro de nuestra propia iglesia evangélica hoy en día hay grupos que el énfasis número uno para ellos no es la sangre de Jesucristo o el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sino que el énfasis de ellos es en que nombre te bautizaste Juan recalca de eso y dice yo le bautizo en agua para una demostración de que están arrepentidos pero el que está entre nosotros le bautizará en Espíritu Santo Ruachotesh Espíritu Santo y fuego ese impacto ese mensaje es decir el mensaje de Juan diciendo el que tenga un encuentro con Jesucristo no es simplemente una sumergida en el agua sino un impacto en lo más profundo de su corazón del vendaval que es lo que se traduce es el vendaval del Espíritu Santo que cambiará la persona ese personaje dijo Juan que está entre nosotros es decir algunos dicen que allí estaba en esos momentos allí como da a entender la imagen aquí allí estaba en ese momento él de momento mientras la gente pasaba a los pies de Juan se sumergía en el agua no sabemos qué mensaje posiblemente el mensaje de la sinagoga que se usaba popularmente en aquella época que decía para poder entrar al lugar santo al templo aceptas que tienes que tener un arrepentimiento primero la persona decía sí y entonces se sumergía en el agua en ese momento apareció un personaje frente a Juan aquel personaje no era uno de los miles que Juan había bautizado en esos años era alguien diferente desde que se puso de frente de Juan posiblemente el corazón de Juan comenzó a temblar esa sensación de vida que se siente cuando uno se encuentra con Yeshua Nazarino y en ese momento aquel predicador que lo que más le sobraba eran las palabras ahora se queda mudo tatamudeando y le dice moré ¿por qué moré y no rabino? porque moré es mucho más alto que rabino y dijo moré maestro yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí Yeshua le dice Yoganan es necesario que cumplamos la escritura pero lo que yo quiero llegar es a esto dice Juan Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego y luego dice y su vendaval está en sus manos pero es otra palabra que utilice allí como algo de horquilla es decir como una especie de saeta algo que va a impactar y inmediatamente utiliza la palabra como especie de vendaval y dice y va a sacudir esta idea que vamos a tener aquí y va a sacudir y si va a haber un vendaval y una sacudida y separará la paja del trigo y guardará el trigo para su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará posiblemente todos los siglos de estos dos mil años del cristianismo han habido vendavales pero ninguno de ellos comparado al impacto de este vendaval que nos llegó oficialmente el 11 de marzo del 2020 cuando de la noche a la mañana se oficializa una pandemia que si es manipulada por todas las nuevas informaciones que están saliendo hoy en día de China que pudo haber sido manipulado y que se les fue de las manos del control esas fuerzas oscuras no importa entramos en un vendaval sin precedente desde marzo del año pasado a partir de ese momento en los estados más pro evangélicos como Texas de donde les estoy hablando estuvimos en una encerrona tres meses consecutivos las iglesias en su totalidad fueron cerradas aunque a partir de junio se nos dio apertura en muchos de nuestros estados pro cristianos en Estados Unidos no así en múltiples estados y no así en América Latina que en algunos países como Chile Argentina todavía no hay total y absoluta apertura o lo que es peor todavía en Canadá un país cuyos principios antes eran cristianos pero que ahora la influencia islámica es mucho más grande que el cristianismo en Canadá y los liberales a tal magnitud que después de un año de pandemia no hay que tal libertad para la iglesia en Canadá de hecho pastores siervos de Dios han sido enviados a la cárcel como el pastor de Edmonton o pastor de Calgary han sido enviados a la cárcel por atreverse a hacer un culto con libertad no cabe duda que esta pandemia ha traído un vendaval sin precedente múltiples de múltiples de múltiples quizás miles de iglesias chicas en lo más profundo del corazón ya no van a abrir ¿por qué? porque ya es más de un año cerrados esas miles de iglesias que ya no van a volver eso es múltiples de iglesias años como Chile como Argentina como el mismo Costa Rica donde todavía no se da total y absoluta apertura a la iglesia y Europa ni se diga si eso es así entonces lo que estamos viendo es un vendaval sin precedentes a pesar de todo esto ya en la mayor parte de la unión americana se empezó a dar apertura a las iglesias teníamos la esperanza que con ello iba a venir una multitud de multitud de evangélicos aún de las iglesias chicas que no abrieron iban a buscar las iglesias si bien es cierto esta es una imagen donde he estado en este último año en las iglesias el panorama es desolador multitud de multitud de evangélicos sobre todo evangélicos viejonazos de 2 3 4 5 10 años 15 20 ya no regresaron a la iglesia la pregunta de todo esto ante esta crisis y ante este nuevo panorama de cubrebocas y ante todas las limitaciones que se están dando en nuestros templos y centros de adoraciones críticos la pregunta es ¿es acaso este vendaval del que hablaba Juan el Bautista y traerás como una especie de guillotina y desatará un vendaval separará la cizaña con el trigo mi pregunta profunda en este momento y lo hemos hablado con múltiples de siervos y pastores ¿qué pasó con todos esos evangélicos que no regresaron a la iglesia? ¿ese acaso que está habiendo ya la separación? en Washington D.C. donde estuve en este fin de semana uno de los pastores me decía o una familia más bien linda me decía hermano ¿y qué de los grandes apóstoles está el señor este de Guatemala el señor este de Colombia estos de Argentina y qué de ellos porque están en profundo silencio como que todos se metieron en sus madrigueras y están escondidos mientras esto se está dando dice esa ausencia de ello la iglesia a pesar del impacto que estamos viendo de esta pandemia de los señales de los cambios climáticos de las lunas de sangre con todo y eso increíblemente la iglesia ni siquiera está hablando que Cristo viene hay una apatía es como que este vendaval está separando la semilla gracias a ella es esto quizás la apostasía grandísima apostasía que habló Pablo porque no vendrá el señor sin que antes venga la apostasía la palabra apostasía o apostosiental quiere decir caerse del fundamento eso indica dejar de amar al señor que como lo amaba en el primer amor es posible que una multitud de evangélicos en esta pandemia sacaron a flote su profunda religiosidad pero no su conversión la respuesta la tiene usted mi amigo que está viendo mi hermano que está viendo sea lo que sea es casi probable que este vendaval a lo mejor sea parte de esa profecía porque no cabe duda que esta pandemia es diabólica pero recuerde Dios utiliza los juicios para confrontar a su pueblo si eso es así entonces ese acaso es el vendaval está acaso vuelvo a mostrar la imagen del trigo esta gigantesca sacudida que en 2000 años no lo habíamos visto en forma global como está sucediendo si eso es así entonces el altísimo está a punto de levantar el trigo para su granero y la cizaña se la ha puesto en el fuego lo que nosotros conocemos como la terrible gran tribulación de verdad Cristo viene pronto remanente ustedes familias cristianas que se han enfriado que no han regresado a la iglesia que utilizan argumentos pobres como que le da miedo por contagiarse les recomiendo que se sacudan del polvo del anticristo para que no sean tomados en la semilla maldita es decir la cizaña y unámonos con los pastores con las iglesias en nuestros países de América Latina cuyo gobernante increíblemente da libertad a otras cosas como disculpe que mencione pero es que es evidencia en Costa Rica hay apertura total y absoluto para el turismo mundial inclusive ni se pide prueba pero no hay apertura para la iglesia no es que ustedes quejeran incoherencia por eso mis aplausos para el gobernador del estado de Texas Greg Gregory quien él dijo las iglesias son esenciales si se da apertura para las playas y se está dando apertura para los restaurantes y también para los parques porque no dar apertura dijo él a las iglesias cuando el mensaje de ellos es positivo y nuestro pueblo lo que más necesita es convicciones de fe dijo Gregory Dios bendiga a nuestro gobernador y cuanto deseáramos que nuestros políticos de América Latina tuviesen ese presentimiento saber que si le dan apertura a su pueblo a que vuelva a alabar a Dios con libertad podría ayudar y eso quizás ayudaría que algunos que no son miembro de la cizaña pero que se están contagiando con la cizaña se sacudan y vuelvan a las manos de Jesús lo dejo con esta inquietud los que se han enfriado son parte de eso que van a ser separados o se van a sacudir ustedes y van a regresar a la iglesia la profecía la profecía se tienen que cumplir la gran apostasía que habló Jesús se está cumpliendo la gran apostasía que habló Pablo se está cumpliendo de usted depende si ama en lo más profundo de tu corazón a Dios y te reúnes o sencillamente te enfrias lo que sí es seguro de tu corazón